A ver, espera. Le he movido algunas cosas por aquí. Ahora lo escucho muy bajo, esperan, creo que es bajísimo, vamos a escuchar en el directo en el chivo, vamos a escuchar en el directo en el chivo, tengo que pulsar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me gusta el robot. Me gusta... ¡Oh, hijo de puta! No pasa nada. La vida la recupero rápido. ¡Oh, maldita sea! La recupero siempre y cuando no me den... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Vale, sí. ¡Oh, no callate! ¿Por qué? Vale. Creo que estoy en esto. Tengo que ver... Tengo que ver que... Oh, no, espera. Porque va así. No... No, no, espera. Está mierda. Summa kills, regenerate ama, más exping, automáticamente explosión, fire, eso podría estar bien, no sé si me cubre el daño de las explosiones, podría probar. Uy, me pongo todo. Pronto. Madre hijo de puta. No, no tengo balas. Vale. ¿Cómo no, ya? Ahí está. ¿Qué quieres, hijo de puta? No, pero, chicas. Esqueroso. Un hijo de perro. Se lanzó. Ahora, espera. Ahí está. Está muy alto. ¿Qué quieres, hijo de puta? No, pero, chicas. Esqueroso. Está muy alto ahora. Es que... le moví algunas cosas. Me llegó una movida para el pesebito. Ver que capturé el audio sin... estático. Ya le escucho el volumen muy alto. No sé si se escucha ahora sí. No, lo cerré, maldita eso. Bueno, voy a confiar que se escucha ahora bien. Realmente no lo moví a nada. Espera, ¿dónde está? Bueno. Films. Ay, hijo de puta, dispara. Oh, maldita sea. ¿Cómo son estos? Este juego de mierda. Mutate laters. Yo te lo quiero así. No. Laser pistol. Esto es bueno. Ahora vuelvo. Lo corta terriblemente el internet. No tengo 60 fotogramas. Pero por eso... Pero por eso... No tengo nada. Lo corta terriblemente el tiro... No, no hay nada. Pero creía lo que era muy malo. No hay nada. El pez ahorita lo he estado jugando y... Este no está mal. 3 muertes. No, ambos son una mierda. Qué ruido para el otro. Esca de puta, hasta me pude dar matado. En el pez ahorita la cosa está que teletransporta. Que teletransporta? No siempre aparece al lado del enemigo, o sea, al lado del personaje. Creo que está desactualizado el juego. Es una pena, el apecito es brutal. No, hijo de puta, la guapo. Hijo de perro. Y no me la da la zorra. Qué se hace yo? No puedo ser amigo de... No, vamos a caer esta puta. No puedo ser amigo de los cuervos. La Flaregun. La Flaregun. La Flaregun. No puedo ser amigo de los cuervos. Esto me encanta. o a 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 No hay más shotgun No es de vida Se me quiere ver el regeneratorio, me gusta, que es para el teclado, aunque no alcanza a cubrir todo esto. Se me quiere ver el regeneratorio a morir, no sé, bidona. A ver. Hijo de poco. ¿Qué tan asqueroso? Oh, maldita sea, quiero esta mierda. No voy a mojar. No voy a mojar. Es que los putos acuerdos me lo pueden hacer. Ah, joder, casi muero. No voy a mojar. No voy a mojar. Muchísimas. No me preocupes nada. No voy a mojar eso. y rima y rgo púl y rima No se atreven un poco mejor, no me drop, no me drop, no me drop, no me drop, vamos aca Vamos a tomar. Oh dios, lo hice bien, lo hice muy bien, lo hice muy bien, hmmm, Assault Sliders, ¿qué es esto?, bueno, ¿y esto?, plasma rifle, el plasma rifle me da miedo, espero que una vez lo recojo no puedo quitármelo, y si me lo como me muero. Por eso, ya le pote4a, se me lo saca como en Scholarship, si me lo sacan, porque pienso en iconic gun, lo hice muy fuerte, y Let setote 4, más que matan lo que no sé es, puedo ir por una segunda de ésta, la última vez me mataron una segunda corona lo que no sé es, la última vez me mataron hija de puta joder, perra, como me sirvió el azorro, asqueroso ¿qué es eso? no me asustes, no, está maldito genial, puta, adiós, dejo de mierda dios, puta, perra, asquerosa, porra, puta, de mierda esto cuando me dejan en un puto espacio abierto putas yo la puta madre no 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 dios, por eso detesto estas putas armas como joven las putas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Mierda, desapareció la oscura, es que los son. Laser minicón. Flames shotgun. Mierda, desapareció la oscura. Dios, puta escopeta de mierda, Dios, grosa, puta. Creí que era bueno esa basura. No, 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 no. No, 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 no. Este con el de recarga rápida y el de mayor alcance, debería estar bien. No, 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 no. Esto romper y sustern mirror. no 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 dos extra spawn más respiro el de daño enemigo habría estado bien o sea no 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 lo he matado bueno tengo bastante rango me puso la cosa esta dios esta silla me destroza el espalda deos ats un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no voy a poder pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 este era el que quería que era el otro oh no les meto uno, muere puta, es que rosa, zorra mierda, puta que tanta puta gorra no, 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 no pero esta mierda, no quiero probar el puto lenguero que haces puta disparándome zorra putas cosas coges la mierda No, no, no. No tengo puto rango. 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 Y ya está. 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta!